El encuentro surge a partir de una idea de articulación con dos comisiones que lo venimos haciendo hace dos años y la idea era este año trabajar en profundidad todo lo que vienen haciendo en la escuela los chicos y para eso teníamos que empezar estos encuentros regionales donde no solamente trabajemos las muestras sino también trabajemos en taller los contenidos que vienen desarrollando en cada escuela los chicos sobre todo con el uso de las herramientas que vienen usando tecnológica y audiovisuales que cada vez cada escuela se suma a usar más estas herramientas y nos pareció oportuno porque conozco misiones, conoce mucho y trae innovación sobre estas herramientas. En la búsqueda nuestra con María Rosa y el conjunto del Ministerio de Educación es justamente poder articular conjuntamente en la búsqueda de interpretar ese lenguaje general los espacios genuinos de participación. Yo creo que el ámbito o el sector audiovisual la verdad que es una experiencia hermosa, magnífica y nosotros como año a año estamos generando un espacio a nivel provincial que todos los jóvenes participen en el móvil FES Misiones, bueno justamente y el CAJ viene desarrollando diferente actividad en toda la provincia con los coordinadores justamente dándole la formación técnica y bueno nosotros en este momento justamente ensamblamos esa articulación y la verdad que nos dio un resultado la verdad muy favorable. Es un aporte fundamental porque tiene que ver con incorporar a la práctica habitual de las escuelas el trabajo sobre un código, sobre una manera, una forma de comunicarse que es propia y específica de los jóvenes y la verdad que poner al servicio de ellos un soporte tanto de capital humano como de recursos materiales para que ellos puedan aprovechar esto para expresar y comunicar al resto de la sociedad misionera sobre aquellos temas que a ellos les interesan es un objetivo fundamental del sistema educativo y poder articular el trabajo con Cristian desde el Conozco Misiones y todas las líneas de trabajo del CAJ en política socioeducativa en el Ministerio de Educación es la clave para poder llegar con más fuerza, con más convicción y con garantía de que esta política educativa del Estado provincial pueda realmente no solo contener a los jóvenes que están dentro del sistema educativo para que culminen exitosamente sus estudios secundarios sino también el otro gran objetivo que es atraer a aquellos que por distintas razones aún no están o tuvieron que dejarlo y que puedan recuperar este espacio de intercambio, de interacción con sus pares como para poder finalizar los estudios. ¡Gracias!